Habíamos llegado muy lejos, tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un hogar donde estar a salvo. Nos conocimos en el Festival de Alcudia, no recuerdo muy bien si en el año 2001 o 2000, por ahí más o menos. Yo llevaba un cortometraje y J creo que estaba de jurado, participando en una mesa redonda, y vio este corto que se llamaba 73-37. Le llamó la atención, nos conocimos, nos lo hicimos muy amigos y a raíz de esto salió nuestra primera colaboración, que fue El Orfanato. Y en una comida alguien mencionó a John Williams y yo empecé a hablar de John Williams y J vino corriendo desde el otro lado de la mesa a unirse a la conversación. Y entonces era, como te gusta Williams, te gusta Spielberg, era como que no es lo habitual. Reconocer que habías crecido con Spielberg era como una cosa de, no es algo que tienes que decir en un festival de cine, hay que ir un poquito más de guay. El tipo pone las cosas en su lugar y ahora Spielberg no hace falta reivindicarlo, pero recuerdo que en esa época, y un poquito antes yo cuando iba a la escuela de cine, reivindicar a Spielberg era casi pecado. Es muy curioso como tanto en el cortometraje 73-37 como en el orfanato hay un montón de ideas que Sergio ya le está dando vueltas desde entonces y que están en El secreto de Marrubon. El cruce de dos líneas temporales, el secreto, bueno, niños, el pasado, sobre todo ahí está este elemento que está en El secreto de Marrubon y en otras cosas que he escrito, que es la idea de la búsqueda de un hogar o intentar volver a un lugar que ya no existe. Yo creo que hay algo también de la fabulación para darle sentido a la realidad y es algo que en el fondo lo que denota es también la relación que nosotros tenemos con el cine. Para nosotros el cine es una forma de darle sentido a nuestras vidas. Yo creo que hay algo que es común en todas estas historias y que a mí me interesa mucho, que es el momento en el que en tu infancia empieza a vislumbrarse el adulto que serás y también el niño que nunca terminas de soltar del todo. Ese punto en el que hay una infancia suspendida que va desde el final oficial de la infancia a no se sabe qué punto de tu vida adulta. Y la película, El secreto de Marrubon, se mueve mucho con este concepto del umbral, dónde está el límite de lo real y lo fantástico, de lo soñado y lo vivido. Recorre el puente y ahora llega hasta el túnel. Lo atraviesa, sube hasta aquí arriba. Pues trabajar con Juan Antonio tiene absolutamente todos los colores del espectro. Es absolutamente gozoso porque es una de las personas más entusiastas y dedicadas. Cuando te encuentras con alguien que tiene tantísimo entusiasmo por lo que hace siempre es placentero y muy enriquecedor y a veces también agotador porque se toma lo que hace tan en serio que llega un momento, o sea, a la hora de la verdad, que es casi siempre, le va la vida en lo que está haciendo y entonces no tolera nada que no sea ese mismo comportamiento en la gente que tiene alrededor. Y a veces estresa, estresa un poquito tenerlo tan cerca. Bueno, pues Sergio no te creas que no es mucho menos exigente que yo, o sea, no. Y mi gran satisfacción cuando vi el primer montaje de Secreto de Marrobon es que Sergio de alguna manera había demostrado ya suficientemente su talento como guionista, pero como director me parece apabullante lo que hace en la película.